Conoce pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un estudio más de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Arleth Jochin y soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Medicina, y estoy muy contenta porque me acompañan personalidades muy distinguidas, y me gustaría que ellos pudieran presentarse. Hola, soy Bellaret y soy estudiante del doctorado en Consejería Familiar. Hola, mi nombre es Óscar Castillo y soy docente en la carrera de Música en la Universidad de Montemorelos. Mucho gusto, soy Moisés Adonia, soy pastor asociado, misionero aquí en la Iglesia Universitaria. Muy bien, y de manera especial hemos de comenzar este estudio con una oración. Bellaret, ¿nos puedes ayudar con la oración? Claro que sí, oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este día que nos regalas. Te damos también las gracias por poder compartir y abrir tu palabra. Te pedimos que nos guíes y que seas todo nuestro alado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entramos al estudio de una lección muy importante, y es la ley del pacto. Y voy a invitarles para que me acompañen a leer a Deuteronomios 7, 9. También les invito a ustedes para que puedan buscarlo en casa. Y dice de la siguiente manera. Vemos ahora que entramos a una parte especial del estudio de la lección. Y también podemos encontrar en el Salmo 23, 3, como pudimos ver de manera especial en la introducción e importante, que Dios nunca nos va a llevar por caminos que no sean buenos. Porque así es su carácter, así es su manera de ser. Y entramos a la parte del domingo. Porque hemos de ver la ley de Dios y el lugar que ocupa este en el pacto del Sinaí. Y vamos a leer nuevamente también Deuteronomios 7, 7. Nos encontramos en este espacio. Nos da una introducción un poco, no sé, no tan buena del pueblo de Israel. Vamos a mencionar, vamos a dialogar, algunas cosas que se mencionan del pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Israel? Si tenía unas características peculiares. Pues así como acaba de mencionar el texto, Israel no era en sí un pueblo distinguido. No era un pueblo que solo tenía gente sobresaliente o que sus pensamientos, solo tenían, por así decir, los reyes salomones. No, no, era un pueblo común y corriente. Es más, era un pueblo un poco desdichado. Era básicamente un pueblo caído. Pero, en lo personal, yo pienso que Dios los elige por su propia misericordia y gracia. Sí, perdón, porque justamente esto era un pueblo débil. No tenía las grandes capacidades o cuestiones militares. Simplemente Dios mostró su poder a través de ellos. A través de ellos, ¿no? No sé si habrá elegido a otros pueblos y dijeron que no. No sé, podría haber sido, como hoy, que también nos llama. Y muchas veces no, no queremos hacer eso. No queremos seguir a Dios. Pero llamó a este pueblo y obedeció, ¿no? Abraham dijo, sí, voy. Pero ahí Dios manifiesta su amor, que es un poquito lo que dice Pablo más adelante, de que Dios manifiesta su amor aún en nuestra debilidad. Sí, yo pienso que, bueno, yo me voy a inclinar por dos razones. Una, estaban dispuestos. Yo creo que eso es de lo más importante, inclusive para nosotros, en este tiempo. El asunto de que Dios nos bendiga tiene que ver mucho con las ganas, no sé, que tengamos. Pero, al mismo tiempo, en el tiempo, también por la constancia de Dios, voy a decir así la otra. Porque al principio no eran desdichados. Al principio no eran, era una nación, o no nación, un grupo de personas peregrinos que salieron de Ur, pero con muchas riquezas. Abraham era muy rico. Jacob, Esaú, y luego Jacob y sus hijos. Y después fueron a Egipto y tuvieron las mejores tierras de Egipto. Hasta ese momento, pues iba como acorde al plan de Dios. Y entonces después vino este asunto de la esclavitud, después salieron. Y ahí es donde sí podíamos decir que era un pueblo de los peorcitos, vamos a decir ahora. Este, pero, pero yo creo que es por la constancia de Dios. Si Dios los eligió en el momento que eran ricos, que tenían muchas provisiones y que, y que, y que, pues eran cabeza, pues también es constante cuando ya no eran. Cuando eran un pueblo desdichado, Dios sigue manteniendo su pacto con ellos. Muy bien, y hemos dado muy buenas aportaciones. Y vamos a ir a la Biblia a leer unas citas especiales que también nos van a ayudar a poder completar lo que ya hemos mencionado. La primera es Éxodo 19.6. Éxodo 19.6 dice, Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y, y bueno, no, no, no quiere decir que, que eran santos todo el tiempo, sino que es muy curioso. Justamente estaba leyendo una noticia, este, unos días atrás de un niño que se convirtió en uno de los, de los, este, speakers que, 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 que hablan de motivación en todo el mundo. Y que tenía una de las mejores revistas en todo el mundo. Pero cuando estaba en la escuela, era un niño que reprobaba todo el tiempo. Y, y cuando hizo sus exámenes de high school, de, de la, de la escuela preparatoria. Allí en Estados Unidos tienen un, un examen estandarizado para ver cómo estás. Y el muchachito tuvo una mala calificación, pero se equivocaron donde los calificaron. Y mandaron que él había sacado 1,400 puntos. Era una cosa bárbara, ¿no? Y entonces él nunca iba a la escuela, tenía malas compañías y todas esas cosas. Pero de repente, cuando él supo que había sacado 1,400, dice, ah, soy, soy inteligente. Soy, soy bueno. Y la, y la gente buena va a la, a la, a la, a las clases, estudia. Y entonces él hizo un cambio de actitud solamente por pensar que él era bueno. Y así le decía Dios a las, a la, a la gente. Ustedes son, les van a conocer como santos. No porque suena ahorita, pero créansela, porque de esa manera van a poder testificar. Muy bien. Y así hemos de ver características especiales también del pueblo de Israel. Y vamos a continuarlas viendo, leyendo algunas citas más, a lo cual les invitamos a que ustedes también puedan acompañarnos. Pero esto lo vamos a hacer regresando de nuestro acorde. La palabra hebrea ley, Torah, aparece en el Antiguo Testamento por lo menos 220 veces. Ojo, no debe interpretarse como ley en el sentido latino lex, que representa la ley del imperio. En el idioma hebreo, el término Torah proviene de la palabra hora, que significa señalar, enseñar o instruir. En este sentido, la palabra ley significa toda la voluntad revelada de Dios o cualquier parte de ella. Dios le dio a Israel esta instrucción, esta Torah, en términos de estatutos y juicios. O los testimonios, los estatutos y los decretos para regular la vida de Israel. Torah con frecuencia se utiliza en ese sentido. Por lo tanto, la ley podría ser un tipo de instrucción integral que incluya todas las leyes. Moral y ética, civil y social, de sacrificios y adoración, e higiénica y de salud. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es puro, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son claros, alumbran los ojos. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos ellos justos. Son más preciosos que el oro y más dulces que la miel y las gotas del panal. Salmos 19, 7 al 10. Les agradecemos por continuar con nosotros en este estudio que se ha tornado de una manera muy interesante. Y hemos de ver ahora que el pacto y la ley van de la mano, que son inseparables. Y vamos a apoyarnos con una cita especial que se encuentra en Deuteronomios 4.13. Les invitamos para que ustedes también puedan buscarlo. Deuteronomio 4.13 dice, Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en las dos tablas de piedra. Aquí, pues, encontramos una conexión entre el pacto y la ley. La ley que conocían en aquel momento era el Torah, o por lo que estaba escrito. Los israelitas conocieron el Torah, lo que estaba escrito en ese momento. El Pentateuco, lo que nosotros conocemos, los primeros cinco libros de la Biblia. Y a manera esencial, Dios los une en dos tablas, los diez mandamientos. Y era básicamente su gracia para nosotros en dos tablas, su ley. El pacto en dos tablas, por así decirlo. Ok, y vemos que también nos menciona un título interesante. La ley dentro del pacto. Y esto lo podemos complementar con lo que acabas de decir, Moisés. Y también con unos versículos que nos va a ayudar a leer en Deuteronomios 10.12.13. Dice... Simplemente era, quería Dios que su pueblo fuera un pueblo que prosperara, que tuviera grandes bendiciones. Entonces, era como una forma de decir, bueno, si cumple esto, te va a ir bien, ¿no? No es de que vas a alcanzar algo gracia o vas a ser salvo, sino es que no se te va a hacer tan difícil en la vida porque vas a permitir que yo derrame bendiciones sobre ti. Y algo así nos decía la lección, como que cuando cumplimos esto, es como que, bueno, el terreno está listo para recibir esa bendición. Sí, también es, la ley como tal es una enseñanza. Más bien de verlo negativamente como que cosas que no puedo hacer, es un método que usa Dios para enseñarnos la manera en que nosotros deberíamos vivir para traer a otros a su reino. Sí. Muy bien, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchemos la palabra ley? Pues el asunto con la ley y el pacto que estamos tratando de conciliar es que en el momento en que se escribieron estas palabras, pues ellos tenían los diez mandamientos, pero no, ellos tenían una misión. Ellos fueron escogidos para representar el carácter de Dios aquí en la tierra y qué mejor manera Dios se los dio en dos tablas, como dijo Moisés ahorita. O sea, tenían el propósito de Dios para ellos en dos tablas. Un solo Dios, no andes inventando con otros dioses, no tomes mi nombre en vano, guarda el día de reposo, no le hagas mal a tu prójimo, sé fiel, no estés robando. Sé honesto. Entonces, de esa manera era como una que el mundo pudiera ver el real carácter de Dios por medio de ellos. Ahorita también nos dijo nuestra amiga que para que les vaya bien, pues claro que les iba a ir bien, porque hasta ahorita esa ley sigue vigente. Muy bien, y es así como podemos ver también que, como mencionábamos, no tenía beneficios para ellos el respetar esa ley. No era como quizá algo que se nos viene a la mente ahorita de que hay una ley que me va a impedir hacer cosas, sino que era para un bienestar especial. Y podemos ver también en Malaquías 3.6 la estabilidad de la ley de Dios. ¿Qué nos dice Malaquías 3.6? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy bien. Y esto es un poco como, porque nosotros vemos que a veces Dios decía algo y los iba a prosperar, pero entonces ellos no hacían lo que Dios les pedía y les pasaban otras cosas. Entonces, aquí donde dice que Jehová no cambia es su carácter, es su amor y gracias a Dios que él es inmutable en su carácter y en el amor hacia nosotros, porque nosotros también fallamos constantemente, pero por su gracia que es constante, por su amor que es constante. Y hasta el pueblo de Israel, que su amor es tan grande que inclusive en nuestras fallas, él todavía sigue siendo nuestro Dios y quiere tener una relación con nosotros. Muy bien. Y si lo comparamos también con Santiago 1.7, que nos dice algo especial. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y nos hace una pregunta muy interesante, donde nos dice, si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, ¿por qué él la incluyó como parte del pacto? Y Santiago 1.7 nos dice que no pensemos que, por ejemplo, si yo hago cosas voy a recibir y ya voy a ser acreedor de esto. Entonces, ¿qué podemos comentar acerca de esta pregunta? Pues, yo creo que igual mencionando la ley como una enseñanza, más de algo que no, sí, no, sí, no, sí, más bien como ven, te enseño cómo hacerlo. Yo creo que considerando eso, veo a la ley que Dios nos da como un método para, como estábamos mencionando, alcanzar a los demás. No, no, no un peso, algo que me esconda, algo que, algo fuerte, sino más bien, yo no voy a cumplir la ley para ser salvo. Soy salvo y por eso cumplo la ley, porque Dios y Jesús ya me salvó, su redención está allí, su amor, su gracia está allí, entonces yo cumplo la ley por amor a Él. ¿Algo más que podamos comentar acerca de la ley y el pacto? Creo que si pensamos hoy, aún ese pacto sigue, aún esa ley sigue vigente y es por el carácter de Dios, ¿no? Porque Dios no cambia y ese desafío lo tenemos nosotros también hoy, así como el pueblo de Israel. Y realmente cuando estudiaba esto yo decía, Señor, ayúdame para no solamente participar contigo en el pacto, sino también por amor a obedecer tu ley. Porque para mí, creo que para los que estamos en este tiempo y va a ser un desafío y seguirá siendo un desafío, si le pedimos a Dios que nos ayude, por supuesto que lo podremos hacer. Es un poco gracioso el asunto de decir que la ley no te salva, porque no te salva, pero sí es como una brújula, ¿no? Es como un autoestudio, no para criticar a los demás, no para juzgar a los demás, es a mí mismo. Si me vienen pensamientos que van en contra de la ley, algo está mal en mi relación con Dios. Y eso yo me lo puedo estar autoevaluando constantemente. Muy bien, y con esas aportaciones que hemos hecho, vayamos con la pregunta al experto. Y dice, la obediencia a la ley es una condición para tener una relación con Dios. ¿Por qué la ley debería ser una parte esencial de nuestra relación con Dios? Vayamos con el experto. Muchas gracias mis amigos por la pregunta. Quiero recordar algo muy interesante. La fidelidad siempre caminará con la fidelidad. En nuestro versículo central de esta semana, se presenta a nuestro Dios como un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Y con quién camina este Dios? Camina con sus hijos del pacto, que lo aman y guardan sus mandamientos. Así que, esa relación bonita entre un Dios fiel y sus hijos fieles, puede comenzar de una manera diferente. Pero ese es el objetivo de Dios. Recordemos, ¿cómo se elabora la relación entre Dios y sus hijos? El primer paso siempre será la aceptación de Dios. Mateo 11, 28 nos dice que Dios nos recibe así como estemos, no importan nuestras faltas. ¿Para qué nos recibe? Levíticos 16, 30 nos dice que nos recibe para limpiarnos y ahí comienza el efecto del pacto en nuestra vida. Y en Deuteronomio 4, 13 se anuncia su pacto y manda a poner en práctica los mandamientos que Él nos ha dado. Y si nos trasladamos a Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23, ahora, ese pecador que ha sido limpiado y a quien se le ha pedido que guarde los mandamientos, ama tanto a su Dios que comienza a guardar esos mandamientos. Miren esos pasos tan lindos. Y cerramos con lo último, maravilloso, en Levíticos 18, 5, que tiene una explicación muy clara en Romanos 10, del 5 al 11, aparece que esa obediencia a la ley es una obediencia por fe. ¿Qué papel entonces jugaba la ley? Los autores de la lección nos dicen lo siguiente. Para cada hijo de Dios, los 10 mandamientos, no son sugerencias, son una relación viva de amor con Dios. Muy bien, agradecemos al experto por tan valiosa aportación y hemos de entrar a una parte especial de este estudio. Y lleva por título, sí. Es un poco extraño, pero vamos a dialogar con unos versículos importantes. Y veremos que en estos versículos se nos enseña la importancia del pacto. Les invitamos para que ustedes también puedan buscarlo en sus casas. Y vamos a empezar con Génesis 18, 19. Génesis 18, 19 dice, Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pues yo vamos a comentar esto más adelante, pero nada más para ver cómo estaba el pacto. Sí, no es solamente, sí fue iniciativa de Dios, pero sí tiene que ver con dos partes. Guardas la ley, tienes una relación conmigo y entonces yo cumpliré todo lo que le dije a tu padre a Abraham. Y entonces vamos como un ping pong. Muy bien, y hemos de completar eso con Génesis 26, 4 y 5. Y dice, Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mi ley. Abraham fue un ejemplo también para su descendencia, para sus hijos y creo que para nosotros también hoy. Que acá dice que el mandamiento, todas estas leyes que venían también y el pacto. Era como un combo si queremos decir, pero obedeció a Dios, también falló, pero Dios le proporcionó misericordia. Muy bien, y vamos a seguir completando lo que ya hemos mencionado con Éxodo 19, 5. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí habla un poco de la grandeza de Dios y su cumplimiento. Dios no falla. Él eligió a Israel con un propósito. Y él les dice, si ustedes guardan mi voz, guardan lo que yo digo, entonces van a ser mi especial tesoro. Y es un, para Dios, toda la tierra, todos somos tesoros. Pero esa labor, esa tarea que ellos tenían, era lo que hacía de ellos un pueblo especial. De trabajar para la salvación de la humanidad. Muy bien, y algo que debemos resaltar es que Dios ofrece de manera gratuita este pacto. ¿Y qué reflexiones podemos sacar de este estudio que hemos tenido? Pues, yo creo que una de las cosas que a mí me encanta es, en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En la palabra de Dios hay suficiente material para que nosotros, por medio de la fe y la gracia, alcancemos la salvación. No nos dejó, por así decirlo, desdichados, sino que nos llamó a ser un real sacerdocio. Nos llamó a ser santos y puros y elegidos para ayudar en la obra al resto del mundo. Así es. ¿Qué otras reflexiones vamos a obtener? Bueno, yo me quedo con esta lección, con un aprendizaje de que Dios extiende su misericordia, así como lo hizo con estas personas, con los israelitas, que les ofreció su ley, el pacto. Y, a pesar de que fallaron, Dios volvió otra vez. Vamos otra vez, ¿no? Entonces, me quedo con eso de que Dios también me extiende hoy su misericordia y quiero otra vez volver a hacer ese pacto conmigo. Quiero que otra vez obedezcamos sus leyes y sus mandamientos. Así que, desafío, gran desafío. Y yo pienso que, yo me quedo con dos cosas. Una es que siempre vemos que, en los versículos que acabamos de leer, de que si guardas mi ley, si guardas mi camino, yo te voy. Y siempre decimos, podemos decir, Dios siempre espera que nosotros hagamos nuestra parte para que después Él haga la suya. Pero, en realidad, Dios primero eligió al pueblo. O sea, eso, y Dios primero nos elige a nosotros. Y después Él espera que nosotros caminemos con Él. Pero elegidos estamos. Entonces, Él hizo el primer paso. No es que nosotros vamos a hacer para merecer la bendición de Dios. Él ya, sin merecerlo, ya nos escogió. Ahora nada más nos toca hacer nuestra parte. Esa una y la otra. En el asunto de la ley, que la ley es tan importante y tan vigente en este momento de la vida. No para golpear, como dicen, agarrar bibliazos a la gente o estar recriminando o juzgando. Sino, como dije hace rato, el asunto de la brújula. Uno mismo puede familiarizarse tanto con la palabra de Dios que saber que es una brújula y cómo nos ayuda a darnos cuenta si nos estamos alejando de Dios. Y inclusive tiene el mapa para poder regresar a Él. En realidad es como una bendición que Dios haya entregado su ley. Porque si no, no sabríamos por dónde ir. Así es. Y creo que tenemos una misión especial, un desafío especial de compartir a otros de que este pacto es gratuito, de participar en esa proclamación del mensaje. Así que es un llamado para cada uno de nosotros. Y les agradecemos a todos ustedes por esas valiosas aportaciones. Agradecemos a ustedes por acompañarnos. Y los invitamos para que puedan seguir con nosotros en los estudios de esta Escuela Sabática Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!